Hoy estamos aquí para compartir un arroz con leche que voy a compartir con ustedes como lo hago yo. Va a ser de 3 leches. Vamos a decir que de 4 porque también le voy a echar la leche que la voy a poner un ratito más para que también la vean ahí que la tengo en el refrigerador. Entonces comenzamos el día de hoy prendiendo claro está la estufa y vamos a echar un envase de agua que tengo acá que son de 4 como esta. Ahora yo eso lo primero que uso es el agua. ¿Por qué? Porque me gusta echar como van a ver ahora lo que es la canela. Que es esta así. Yo voy a echar 4 de esta. Y así lo voy a dejar hasta que comience a hervir. Lo voy a tapar y voy a dejar lo que hierva y ya que hierva vamos a echar entonces el arroz y otro condimento más como están mirando ustedes que aquí tenemos. Vamos a hacer hoy voy a usar una libra de arroz lo mido en este vaso así eso es lo que voy a usar de arroz. Lo vamos a lavar no lo voy a echar así porque tenemos que quitarle un poco lo que es el almidón del arroz para que no quede tan a mí no me gusta que quede tan pegado sino que quede un poquito suelto con agua. Entonces vamos a lavar esto. Este es el azúcar que voy a usar. Esto es sal. Una cucharita de sal. Este es poquito de azúcar y deben ustedes probar necesitar más. Pero que también el día de hoy vamos a utilizar. Le vamos a poner una lechera condensada. Es esta. Vamos a usar leche carnation. La de la flor. Pero no hay problema usted puede buscar la que más barata le guste a usted le salga o la que tenga donde usted vive. Así mismo esto es para abrir las latas. Y así mismo el día de hoy voy a compartir con usted que le voy a echar leche de coco. Y esta es la que voy a usar por ahora porque esa es la que encontré aquí donde vivo yo. También vamos a echarle un poco de vainilla. De esta. Puede ser concentrada. La que yo tengo ahora mismo es una invitación de vainilla. Y esa es la que vamos a usar el día de hoy. También voy a usar pasas. Que le vamos a echar. Ya que casi esté el arroyo ya blandito. Y que le echemos todo lo que es al final. Y van a ir paso por paso mirando como lo hago. También se le echa en otras partes lo que es el clavo. Pero le digo que yo no lo voy a usar porque no me gusta usarlo en la arroz con leche. Pero si a usted le gusta, usted le pone o le quita lo que no le gusta. Como es opcional lo que es el clavo dulce. Es opcional lo que es esta leche. Y si no tienen la condensada, pueden también quitarla y echar solamente el azúcar. No tiene que ser azúcar morena. Puede ser el azúcar que usted use. Y aquí estamos con el arroz que ya les había dicho que es una libra. Así lo mido yo en este barco. Y lo vamos a lavar. Muchas personas no le gustan lavarlo. Está bien. Pero yo sí me gusta por limpieza. Y otra cosa es que para el arroz con leche, el arroz sabe usted que tiene almidón. Entonces tenemos que darle una pequeña lavada. Para quitarle un poquito eso. Para que el arroz no quede muy pegado. Sino que también esté un poquito flojo. Así que esta es la forma que yo lo lavo. Así ya lo voy a dejar. Vean como el agua va saliendo. Porque esto tiene un huequito acá abajo. Entonces sale el agua. Ahora vamos a caminar lo que es la estufa. Y van a mirar como quedó el agua. Aquí van mirando como está hirviendo lo que es el agua. Mirenlo un poquito más cerca. Miren como está en la canela. Ya el color ya cambió. Entonces cuando ya está así, burbujeando. Entonces le vamos a echar el arroz. Y tiene un aroma que también, también le aconsejo que si quieren poner su casa, que huelan rico. Esta es una de las formas que también uso. Y si le gustaría que le diera esa receta porque llevan otra cosa más. Entonces me dan un like y yo se lo doy esa receta. Si le gustaría. Entonces aquí vamos a echar ahora lo que es el arroz. Esta es la forma que la voy echando despacito para no quemarme. Ven como ya está dentro. Ha dejado de volbucear el agua. Entonces vamos ahora a menear el arroz. Ya que se mene, lo voy a tapar. Y ya que esto suceda, van a ver en un ratito más lo que, como vamos a comenzar a echar los demás condimentos. Que es lo que voy a esperar. Que el arroz comience a cocerse. Ya cuando comience a cocerse el arroz, porque viene en la hora que está crudo. Va ahora a hervir, lo voy a tapar, lo voy a bajar la llama también. Porque si la dejamos en una llama muy alta, lo que va a hacer que se va a secar el agua muy rápido. Se va a perder el sabor y ya no le quiero echar más agua. Porque el agua la uso para sacar el sabor a lo que es la canela. También puedo usar canela o en polvo, pero no se lo aconsejo. Esta tiene más sabor todavía. Aquí miramos ya la textura, mira que no está pegado. Lo he estado meneando de esta manera para que así se siga cocinando. Lo meneo una vez y con estas van a ser dos. Y ahora así como está, le vamos a echar la leche para que siga cociéndose. Para que la cocción del arroz esté bien suavecito y blandito. Y también le vamos a echar la sal. Esta es la cantidad. Regularmente nosotros cogemos el galón o el bote que le vamos a echar la leche. No importa si es sin crema o con crema. Y aquí es para que miren mucho mejor cuánto huevo le voy a echar. Como voy a echar diferente leche, pero esta es la siguiente. Como lo preparo, lo hago yo. Muchas personas lo echan de una vez todo. Incluso, contando el arroz bien crudo, echan primero el arroz y después echan todo el condimento y ya prendan la estufa. A mí no me gusta así. Esta es la forma que yo lo hago. Y si miran como se está mirando ya el arroz. Ahora vamos a dejar que siga cociéndose. Vamos a subir un poquito más la llama. Vamos a ponerlo como en el tres o dos. Y así lo vamos a seguir poniendo. Y también le vamos a echar una cucharita. Bueno, media cucharita. No es una completa. Aquí está la medida. Esto es sal. Y se la vamos a echar. La sal es para que tenga un contraste con el azúcar. Y recuérdense que si ustedes son diabéticos, no les gusta el azúcar, o no pueden comer mucho, o están a dieta, entonces depende a su gusto que le echan azúcar o no, o simplemente le echan un poco. O sea, así lo vamos a dejar para que hierva y seguir echando lo que son los otros condimentos. Aquí estamos mirando lo que es el arroz. Miren como ya la, como se dice, el arroz está la, ay no sé decirlo, pero como está el arroz cocinándose. La textura del arroz, eso quise decir. La textura del arroz ya se está cocinando. Miren que se está secando bien rápido la leche. Y como ha crecido también el arroz. Miren como va creciendo mientras se va cocinando el arroz. Así que ahora, como ya se está cocinando el arroz, para que no se nos pegue, vamos a bajar un poquito la llama. Y vamos a echar la leche condensada, la leche carnesio. Bueno, más bien la leche carnesio le vamos a echar ahora. Aquí tenemos la leche carnesio, que es la que vamos a usar. Le vamos a echar solamente una, eso es lo que le voy a echar yo, porque ya le eché a leche. Le pueden echar cualquier otra leche que quieran. Aquí estamos tapando la leche. Miren como se mira. Y así se la vamos a echar ahora. Inmediatamente le eche la leche. Le podemos echar la azúcar también que teníamos aquí guardada. O sea, la echamos. Se acuerdan que ya también le echamos el poquito de sal que ya teníamos. Entonces, vamos a volver a echar. Una de las cosas que el arroz siempre dio que es bueno lavarlo, porque si se dan cuenta, ves como le echamos, le hemos echado agua, le hemos echado dos leches diferentes. Y ves como se está, está como seco. Quiere decir que le voy a bajar la llama ahora, para que eso no suceda, de que se seque más y no se pegue a la olla tampoco, porque se puede quemar. Así que lo que vamos a hacer ahora es bajarle la llama y esperar que por completo ya el arroz ya esté, porque todavía le falta un poquito la textura. Miren como se mira. Que ahorita no lo supe decir, por eso la textura del arroz. Cómo se va cocinando, mientras se va cocinando lo diferente que se va poniendo y cómo va creciendo el arroz. Aquí estamos mirando y vamos a volver a menear. Cómo sigue creciendo el arroz. El mismo vasito de arroz que echamos hace un rato. Miren como sigue creciendo. Y miran que suavecito se mira. Que no está tan pegado. Ahora va a estar un poco más suave, porque le vamos a echar lo que es la condensada, la leche de coco y le vamos a echar una cucharita de vainilla. Y primero así lo meneamos, al cual dice que ya le echamos azúcar. No demasiado, porque como vamos a echar ahora lo que es la condensada y eso es como si fuera el azúcar. Y recuérdense que hay de diferentes marcas, así que yo compré lo que es la lechera. Ustedes pueden comprar la condensada de la flor o de otra marca que tenga donde ustedes vivan. Miran cómo va cayendo y así lo vamos a menear. Le va a dar un rico sabor. Miran cómo sigue cayendo y no vamos a desperdiciar absolutamente nada. Simplemente hay que tener cuidado con esto, porque corta feo. Y voy a usar esta pequeña cuchara que está acá. Y vamos a sacar así lo que es la leche. Para no desperdiciar ni un poquito. Así se mira, miren. Para limpiar bien el envase y no dejarle nada. Miren cómo quedó de bien. Pues ya terminamos con esta de charla y vamos a echar la siguiente, que es la leche de coco. Acuérdense, leche de coco no crema, porque sabe diferente. Aquí miramos también que se queda un poquito pegada, pues con la misma cuchara vamos a quitar la poca crema que queda aquí. De la leche de coco. Ya lo echamos y miren cómo queda vacío también. Todavía, miren, poquito. Ya lo echamos y vamos a seguir meneando. Ahora está más suave todavía, no se dan cuenta. Pero tiene un rico aroma. Y acuérdense que si le quieren echar clavo, allá a su gusto, también lo pueden hacer. Si escuchan ustedes, cuando estoy meneando y la cuchara puede sentirse lo que es la olla, no está pegado el arroz. Porque he estado constantemente, lo tapo, lo dejo un ratito, pero vuelvo y le tapo de nuevo. Y sigo también meneando lo que es el arroz para evitar que se pegue. Porque no es bueno que se agrume el arroz, sino que esté sueltito así como ustedes lo ven. Y nos falta echar ahora lo que es la vainilla. Pueden echar el extracto de vainilla o pueden echar esta que es la invitación, la que ustedes tengan. Esta es la que yo tengo, entonces esta es la que voy a usar el día de hoy. La cucharita que tengo es media cucharita. Pero no le hace. Vamos a llenarla. Y se la vamos a echar. Y vieron que dejé caer un poquito, ya eso es como una cuchara completa, así que no le voy a echar otra. Pero si tienen una cucharita que es la media, aquí le están mirando, le echan dos para que sea una cucharita. Lo que yo hice es que le dejé caer un poquito más. Y ya yo sé que eso es lo que es una cuchara. Tengo todo junto, ahora vamos a hacer lo mismo. El mismo proceso de esperarnos un ratito más, taparlo para que entonces ya vean lo que es el final del plato. Todavía no falta echarle lo que es la pasa. Personas se lo echan ya en este término. Yo no se lo voy a echar en este término porque no me gusta que la pasa se ablande tanto, sino que esté un poquito más consistente. Y como yo quiero que todavía hierve un poquito más el arroz, entonces voy a esperar un ratito antes de echarla. Y hace un rato no le enseñé lo que era la leche que yo le eché. Pueden echar cualquier leche, pero esta es la leche que usé, que está acá. Yo uso la que es láctea, pero la del estómago. Pero usted puede usar la arroz, ojalá que usted quiera. No importa qué leche usted use para hacer el arroz con leche. Recuérdese que todo es a su gusto. Y por ahora vamos a dejar el arroz acá, en el número 4, por ahí. Ustedes lo pueden poner en el 3, más bajito si quiera, o un poquito más alto, 4 y algo. Pero no se pasen de ahí para que no se pegue lo que es el arroz. Así que en un ratito más van a ver cómo queda cuando le echamos la pasa. Y cuando hierva un poquito más, no va a estar tan aguadito así. Pero ahora va a coger un poco del sabor de todo lo que le echamos. Aquí estamos de nuevo. Lo he montado meneando para que no se pegue, que es muy importante. Y aquí miren que ya el arroz está cocinadito ya. Miren cómo se menea. Ahora ya le vamos a echar lo que es la pasa. Después de echarle la pasa, después de haberlo meneado. Ahora entonces vamos a ver el resultado final. El sabor lo vamos a probar y también lo vamos a estar echando. Y recuerden que la pasa es opcional. Si no le gusta, no se la tiene quejar. Si le gusta, échenle. Y usted sabe qué tan generoso va a ser con la pasa echándole. Si le va a echar poco, si le va a echar mucho. Eso es opcional. Yo le voy a echar más o menos. También la pasa suelta un poquito de azúcar. Miren cómo se va mirando la pasa. A ver, lo encuentro por acá. Miren acá. Miren cómo la pasa se va abriendo también cuando está caliente. Por eso no me gusta echárselo de un principio, sino casi al final. Me voy a poner una en mis manos para que vean cómo se mira cuando está así, sequecita. Y se dan cuenta. Le voy a echar un poquito más de paso. Y en sí, al principio dije tres leches, pero en sí son cuatro leches. Así que este es el arroz con leche de cuatro leches. Y le voy a enseñar ahora las cuatro leches que usé. Esto ya va a estar así hasta que decida como tres minutos más pagarlo para entonces ya, para que vean lo que es el resultado final. Y estando así, le vamos a dejar con la llama bien bajita en el número dos. Lo pueden dejar ustedes en el tres o en el dos, pero recuérdense no más de ahí para que no se le vaya a pegar. Y estas son las leches que le eché hace un ratito. La de coco, la lechera, la canation, que muchas personas la conocen como la leche de la flor. Y también le eché esta leche. Yo le eché láctea porque soy láctea, pero ustedes pueden coger, comprar, buscar la leche que a ustedes más se les parezca. Este es el resultado del arroz con leche. Y recuerden, no tres leches, sino el té de cuatro leches. Lo pueden servir de esta manera. Yo lo polvoreé con canela, así, y con esta canela. Esta es, es como si fuera la misma, pero es canela molida. Y lo polvoreé por encima. Y si no le gusta, también puede dejarlo exactamente como lo saca de la olla. Está calientito, tiene un buen sabor. Yo lo probé y la textura, lo que es la azúcar, todo quedó perfectamente. Así que aquí está el plato. Espero que les guste y que también puedan hacer ustedes esta receta. Y que les quede súper rica como me quedó a mí. Muchas gracias. Bye. Bye.